Así ha amanecido la ciudad de Albacete, el blanco ha cubierto hasta el último rincón de nuestras calles. Pueblos como el Bonillo o Chinchilla ya llevan así desde el domingo por la tarde, que han visto como sus calles se han llenado de una estampa idílica. Aunque también cuidado con la carretera, toda precaución es poca. Coger el coche como último recurso y solo en caso obligatorio, además de respetar por supuesto las normas de seguridad. Accidentes en Villamalea y Casas y Bañas sin gravedad, pero debidos al temporal. También la nieve ha impedido dar clases en los colegios de Llin, Almanza y Sierra de Alcaraz y Segura. En la ciudad, los parques Abelardo Sánchez, Fiesta del Árbol, Jardinillos y La Pulgosa han permanecido cerrados por inclemencias meteorológicas. Se espera que la alerta naranja se mantenga hasta las 12 de la noche y que durante el día la lluvia ayude a retirar la nieve de las carreteras, además de los quitanieves y las 15 toneladas de sal que se han repartido por las carreteras en las últimas horas. Disfrutar de la nieve en la ciudad y extremar la precaución también los peatones a la hora de moverse por la ciudad. El nombre del fenómeno que ha dejado estas estampas de calendario es la borrasca Gloria, que ha sacudido a toda la provincia tiñéndola de blanco y dejando fotografías para el recuerdo.